Y mucha atención a este informe de último momento, se reportan dos policías heridos por accidente de tránsito, esto en la primera avenida de Comayagüela. Mucha atención a este informe de último momento. El periodista Denis Sandino se encuentra en el lugar. Denis, muy buenas. Muy buenos días, Pablo Gerardo. Buenos días, oyentes y televidentes. Te hable como habla esta hora del mediodía. 12 del mediodía con 37 minutos. Podemos confirmar este fuerte accidente en la primera avenida de Comayagüela entre una motocicleta que conducía a dos elementos de la policía. Y ha chocado vehículo pick-up color vino. Y ha dejado el saldo de dos personas heridas. Repito, dos personas heridas. Se podría tratar de dos elementos efectivos de la policía porque en el momento que chocaron sus gorras y sus documentos, fueron recogidos por las personas que estaban en el lugar. Hay golpes fuertes en el cráneo de uno de los policías. Están en este momento tendidos en la calle, repito, en la primera avenida donde está ubicado exactamente el puente Juan Ramón Molina, donde últimamente se han registrado varios accidentes automovilísticos. Y esta vez entre una motocicleta que conducía dos policías ha chocado con un vehículo pick-up. No se sabe quién pasó el semáforo en verde o en este caso en rojo cuando tenían que hacer el alto. Y ha provocado este accidente que ha dejado, repito, dos policías heridos a esta hora del mediodía aquí en el sector de Comayagüela. Mucha atención, repetimos, en este momento continúan los trabajos de apoyo por parte de las personas que se encuentran en este lugar tratando de colaborar porque el impacto de ambos policías es bastante fuerte y en tal sentido necesitan el apoyo del 911, por lo que hacemos el llamado para su presencia en esta zona. Repetimos, están muy mal heridos estos dos policías, han quedado tendidos en la calle, en la primera avenida de Comayagüela cuando han impactado fuertemente con un vehículo. Las personas del vehículo les ha tocado bajarse, entendemos que son varias personas las que están en este momento recibiendo alguna atención por las personas que se encontraban en esta zona viendo el momento en el que acaba de suceder este impacto. Repetimos, dos policías han resultado heridos en un accidente de tránsito aquí en la primera avenida de Comayagüela. Por lo momento no se conoce la identidad de esos efectivos de la policía porque estamos a la espera que se presenten las autoridades del nuevo 911 para saber quiénes son y por qué se produjo este aparatoso accidente como ustedes lo verán en las imágenes a esta hora del mediodía. Actualmente aquí están esperando la atención médica, hay golpes fuertes en el cráneo de uno de los policías, están tendidos en el piso esperando la atención adecuada porque el impacto fue bastante fuerte con este vehículo pick-up color vino aquí en la primera avenida de Comayagüela aquí en el puente Juan Ramón Molina. Pablo Gerardo con usted, buenos días. Muchas gracias, Denis Sandino.